Estaría bueno hacerlo, estaría bueno decirlo, pero quizás te da vergüenza, quizás te parece que no se va a sentir lo mismo del otro lado que lo que vos estás pensando, y entonces te quedás, te quedás y no te animás y no lo decís, y la verdad es que la vida pasa y está bueno hacerlo, está bueno animarte, mirá. Bueno, estamos a punto de entrar para darle la sorpresa de Lopan, pero mi papá es una persona muy importante para mí, es una persona muy fuerte, yo soy la primera hija, y Lina siempre, cuando volvía a trabajar, tenía un chocolate para mí.